El HSBC, Santander, Moody's, Morgan Stanley y la COE han dicho ya claramente lo que quieren. Han dicho que quieren un gobierno del PSOE con ciudadanos o un gobierno del PSOE en solitario, que sería básicamente lo mismo. Pero no les preocupa a estos poderosos, a estos grandes bancos, a estas agencias de rating que no vieron venir la crisis financiera. No les preocupa que los dirigentes de Podemos podamos estar en un gobierno en España. Lo que les preocupa son esos cuatro millones de votos, esos casi cuatro millones de votos. Lo que les preocupa es la gente corriente, como vosotros y vosotras, que se organiza para defender sus derechos. Eso es lo que realmente les preocupa. Y les preocupa porque saben que si Unidas Podemos está en un gobierno en España, está en un gobierno con vuestro apoyo, pues hay algunas cosas que se van a poder hacer. Les preocupa porque saben que hay algunas cosas que se van a poder hacer.